En Twitter, el actor compartió la imagen de una casita de muñecas, describió sus comodidades y criticó la suba de precios. Gonzalo Heredia usó su cuenta de Twitter para expresar su indignación con la fuerte suba de los precios de alquileres que se generó en las últimas semanas. El actor posteó una casita de juguetes, enumeró sus comodidades e ironizó con su elevado costo. Gonzalo compartió con sus millones de seguidores en la red social del pajarito una risueña imagen de la típica casita de juguetes que usan las nenas en sus primeras etapas de vida. Y en el texto que usó para acompañar la fotografía, dejó al descubierto su visión sobre los cambios de precios que preocupan a más de uno. Con una cajita que incluía una casa de plástico, Heredia armó una suerte de anuncio de alquiler de la propiedad. Oportunidad. Lindísimo loft en alquiler. Totalmente amoblado y equipado de 27 metros cuadrados, ubicado en el corazón de Palermo Hollywood. Gimnasio, parrilla, pileta y solarium, y para rematar publicó el precio ficticio, 6 mil dólares estadounidenses, 21 mil dólares expensas, describió en el escrito. Gonzalo le hizo honor a su mirada crítica sobre la realidad que se vive no sólo en el elevado precio que ahora tienen el alquiler de departamentos, PH o casas sino también en cómo se elevó el valor mensual de las expensas. La publicación, en pocos minutos, tuvo miles de likes y muchos de los seguidores del ex protagonista de la 1,518. Le respondieron siguiéndole el juego a través del humor. Uno de los comentarios que más se destacó fue el de una de las usuarias de la red social que le contestó con un simpático chiste. Requisitos, mes de depósito, mes de salida, sin hijos, sin mascotas, pelos de dragón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.